hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y estamos en una nueva sección un nuevo proyecto en el que vamos a repasar una guía vamos a hacer una pequeña guía para novatos o principiantes que quieran iniciarse o que no entienda muy bien cómo funciona el mundo del bitcoin y de las cripto monedas cosas básicas y de andar por casa como así hablando hablando claro pues no considerarme no considerando me un experto voy a contar algunas cosas que nos pueden servir cuando estamos iniciándonos para no cometer errores y entender muy bien entender cómo funciona todo esto cómo no movernos y hacer las cosas correctamente para no cometer errores la guía está simplemente es un vídeo de explicación de cómo va a ir la guía va a ir por partes vamos a tratar diferentes temas que aquí bueno os he dejado que cuando estén disponibles vamos a poder pinchar en estos botones y vamos a poder acceder a la información vamos a tener qué es el bitcoin diferencias con el dinero real que son los monederos y cómo usarlos el precio de bitcoin y otras monedas medidas de seguridad y protección otras cripto monedas donde ganar bitcoin gratis donde comprar bitcoin y otras monedas cambiar bitcoin por nuestra moneda las airdrops que son y el futuro del bitcoin puede que si se van ocurriendo nuevas artículos donde pueda tratar a un tema diferente o interesante o que pueda ayudarnos si irán añadiendo cualquier sugerencia o duda me la podéis dejar en comentarios en este en este artículo simplemente vamos a tener la información directa a cada uno de los diferentes artículos que vamos a tener aquí acceso en la parte del botón que va a estar habilitado en el momento que se publique esa esa información y para todos los que quieran conocer el mundo de bitcoin de forma básica para empezar a manejarles saber cómo comprar una moneda cómo conseguir la gratuita cómo pasar a nuestro dinero cómo hacer diferentes cosas cómo entender cómo funciona el dinero prácticamente ya que el bitcoin es un mundo un poco desconocido para la mayoría de la gente y creo que estos artículos pueden ayudarnos a iniciarnos como he dicho no soy ningún experto pero creo que pueden ayudarnos un poquito a entender cómo funciona todo este mundo sigue nadie de aquí me despido también os recuerdo que en mi blog en ya tus bolsillos puntocom tengo otro otro proyecto que es para los negocios disponibles para tu país españa y todos los países de latinoamérica van a estar disponibles artículos independientes está se está construyendo y hay tres o cuatro artículos de diferentes países donde vas a poder entrar y ver todas las páginas que al menos yo trabajo y que están disponibles para esos países así que nada yo desde aquí ya me despido espero que os ha ayudado cualquier comentario que queréis dejarme como he dicho duda sugerencia abajo en los comentarios no la podéis dejar y yo atenderé y yo haré en lo que pueda así que nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en nuestros bolsillos no olvidaros pasar por mi blog y ver toda la información que voy publicando y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós